Yo me imagino que primero se mete la hierba aquí, ¿no? Les debo confesar que ha sido de los mejores helados que me he comido en el mundo, sin exagerar. ¡Qué locura está esto! Hoy vamos a estar conociendo cómo es la vida en Argentina y lo vamos a hacer aquí desde su capital en Buenos Aires. ¡Bien, Argentina! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, 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 y yo no puedo estar más feliz el día de hoy por lo que está a punto de suceder. Y es que como leyeron en el título, hoy vamos a estar conociendo cómo es la vida en Argentina y lo vamos a hacer aquí desde su capital en Buenos Aires. Y para ello me he venido al Parque Centenario. Fíjense, los alrededores ya lo vamos a estar recorriendo a detalle. Pero además de eso, amigos, además de conocer cómo es la vida común del argentino, del porteño en este caso y de cómo se desarrolla la vida en este gran país de América, hoy sucede algo épico porque les voy a presentar y yo voy a conocer, junto con ustedes, al equipo de trabajo con el que estoy desde hace mucho tiempo creciendo, miren, aprendiendo, y haciendo posible que este canal de YouTube sea lo que es hoy también, porque somos un equipo de trabajo que comenzamos llevando golpes, por así decirlo. Y realmente esta es la primera vez que nos vamos a conocer en persona porque el contacto ha sido meramente por teléfono, por WhatsApp, pero nunca nos hemos visto en persona porque ellos viven aquí en Argentina desde hace unos años y pues nos conocimos así, por recomendación, y desde ese entonces y de tres años para acá, hemos estado trabajando juntos y ellos van a ser los encargados hoy de recorrer conmigo la capital para conocer cómo viven aquí en Argentina. Así que vamos para allá a conocerlos y vamos con el recorrido. Miren, este momento es épico porque nos vamos a conocer. ¡Ey! Este momento es épico. ¿Cómo estás, Javier? Hola, linda. No, me lo juro muy bien, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo van a los muchachos? Hola. Mira, este es el primer encuentro realmente con los muchachos. ¿Cómo están? Bien, muy nerviosísimo. ¡Merviosísimo! No, muy nerviosos porque, o sea, primero que nos vemos primero y además la cámara también. Mira, muchachos, ¿cuánto tiempo tenemos conociéndonos? ¿Desde el 2020? ¿Cómo en noviembre? Noviembre del 2020 y solo hasta ahora, septiembre del 2023, nos conocemos en persona. Miren, esta relación de trabajo es muy buena porque, a pesar de lo que no nos conocemos en persona, que tenemos ya tres años trabajando juntos, todo ha funcionado por WhatsApp. Sí, sí, sí. Todo ha funcionado por WhatsApp y ellos son los encargados desde tres años para acá en editar cada video, cada cosa que ustedes ven en mis redes sociales. Este es el equipo encargado. Sí, ya nosotros sabemos cada gesto de Gabriel. Y ahorita es como, ah, sí, ya lo hemos visto millones de veces, todas las palabras que utilicen. Lo conocemos más nosotros a él. Sí, realmente, es verdad, es verdad. Miren, realmente ellos han sido parte fundamental de este proyecto, de que hoy en día estemos aquí. Es debido a estos muchachos porque le ponen un corazón enorme a la edición de los videos, toda la cantidad de trabajo que siempre hay en el canal y ellos, más que nadie lo sabe. Y realmente, sin ellos, esto no pudiese ser posible. Ay, bueno. Trabajo en equipo. No, y si supieras que todas estas semanas, bueno, cuando grabemos el video, le vamos a poner esto. O sea, ya tenemos como algunas cosas. Este video va a ser muy interesante. Pero bueno, ellos van a ser además los encargados de, pues, darnos una vuelta por diferentes partes de Buenos Aires que todavía no hemos conocido. Y vamos a empezar aquí en el Parque Centenario. Y de aquí, pues, recorremos otros lugares. Esto está a punto de comenzar, pero falta una bienvenida. Que ya ustedes la tuvieron que haber visto, pero me toca todavía hacerlo. Miren, muchachos, para que la gente entre un poquito en contexto más de ustedes, ¿cuánto tiempo tienen ya viviendo aquí en Argentina y específicamente en Buenos Aires, no? Sí. Bueno, yo llegué en el 2020, pero nos mudamos aquí a Capital como tal en el 2021, en diciembre. Yo tengo cinco años acá y al principio llegué a Quilmes, que también está en Buenos Aires, pero como a 40 minutos acá de Capital. Mira, linda, dime una cosa. ¿Qué tal son los argentinos para tener hijos? ¿Los buscan desde temprana edad? ¿Son que le huyen mucho a eso? Sí, sí, sí le huyen mucho a eso. Hace poco estaba leyendo una estadística de que la gente prefiere tener mascotas que hijos. Como que en la ciudad hay más perros que niños de 10 años. Y sí he conocido pares argentinos que prefieren no tener hijos porque piensan que el mundo ha estado un poco dañado, como que no vale la pena, pero hay otros que sí son un poco más convencionales y sí prefieren tener sus hijos. Eso explica el por qué hemos visto tantos perritos. Sí, sí. Y Angie, que les fascinan los perritos, ustedes saben, a mí también, lo hemos notado. Hay demasiados perros en la calle, todo el mundo tiene demasiados perros en la calle. Demasiados perros en la calle. Yo he visto por lo menos demasiados paseadores. Yo nunca había visto un paseador por lo menos en Venezuela. Es verdad, los vi hace un momento, es verdad. Sí, hay mucho. Por lo menos en este parque, eso de las 8 de la mañana, hay paseadores por todas partes. Tiene mínimo 4 o 5 perros. En las tardes como que el dueño lo vuelve a pasear. Más adelante, ahorita si quieres lo muestras, hay como un espacio. Solo para los perritos. Solo para los perritos. Ay, qué cool. Sí, son como los hijos de los argentinos. Ok. Sale más barato, me imagino. Sí, puedes ver. Miren, me llamó poderosamente la atención este lugar que dice Estación Saludable, punto de bienestar. Y me comentan aquí los muchachos que aquí pueden venir a tomarse la atención, hacerse un chequeo y no cobran absolutamente nada. Lo hacen totalmente gratis. Entonces también tienen clases. Fíjense, tienen aquí un horario de lunes a viernes. Entonces, por ejemplo, hoy es que es viernes. Tienen de 9 a 10 ritmos. Después tienen regenerativo de 10 a 11. Y caminata de 11 a 12. Tienen yoga de 4 a 5. Entonces, tienen diferentes actividades. Fíjense que, por ejemplo, cognitivo, caminata, movilidad, coordinación. Entonces, este espacio está muy bueno. Y además en este lugar está excelente porque todo aquel que viene para el parque es porque, bueno, quiere estar activo, ¿no? Y para estar activo hay que estar saludable. Epa, miren, aquí a las afueras del parque, estamos por uno de los laterales. Miren cómo ponen aquí los bebederos. Es un palo largo. No es como esos bebederos comunes que uno ve por allí. Está bastante simpático y útil porque no te tienes ni que agachar tanto. Realmente casi que puedes tomar parado aquí. Bueno, yo no sé realmente qué tan buena idea es beber agua de este tipo de sitios. Pero yo me imagino, yo me imagino que son de agua potable, ¿no? Sabía que está limpia. Sabe a cloro. Un poco, pues. Así que debe estar limpia. Bueno, miren, lo de los perritos es en serio. Miren, tienen un parque aquí cerrado para ustedes venir y dejar los perritos. Miren ahí, los grandes perritos. Está súper bien porque está cerrado, están seguros, tienen agüita aquí, miren. ¿Qué tal? Está súper chévere. Y para los cuidadores, pues mejor aún porque vienen con todos los perros, los dejan aquí. Y súper bien. Entonces tienen áreas cerradas, miren. Tienen esta aquí y la otra está separada de esta. ¿Ven? Y este tiene hasta un túnelcito allí. Ahí está. El parque está increíble, la verdad. Miren, amigos. Aquí también pueden encontrar puesticos donde te venden, pues, refrescos y tal. Pero también te venden panchos. Los panchos son lo que yo conozco como perro caliente. O como en otros lados se conoce como hog dogs. Miren, y tan importante es el mate aquí en Argentina que tienen esto especial para ello. Y es que aquí, amigos, se pueden recargar el termo, la botella, con que ellos almacenan el agua caliente para el mate. Y es completamente gratis. Miren esto, servicio gratuito de agua caliente. Entonces, este es el botón de servicio. Aquí dice si está calentando o si está disponible. Colocan su botella aquí, le dan al botón y les llena el termo para poder, pues, utilizarlo para su mate. ¡Qué locura está esto! Ok, aquí es cuando te das cuenta de este tipo de cosas como la cultura, las cosas cotidianas que conocemos en otros países cambia. Y esto no lo van a ver en otra parte del mundo. Solo aquí en Argentina. Esta máquina solo la van a ver aquí. Este tipo de cosas son las que a mí me vuelven loco. Porque, o sea, conocer este tipo de sitios y saber que aquí es tan importante la cultura del mate, pues, o sea, es una locura. Pero antes de comprar la hierba y seguir hablando acerca de este tema, hay que entender de quién es el mate. Entonces, yo sé que me voy a meter en camisa de once varas con esto, pero hay que hablar la verdad. Eres de los que se pregunta cómo hago para estar siempre conectado a los diferentes países que me encuentro, sin importar el lugar, si es un lugar muy recóndito. O si, como ahora, estamos en Buenos Aires, Argentina, y necesito quizás pedir un taxi o subir una historia a Instagram. Y necesito la mejor conexión, pues, yo lo hago a través de las eSIM de HolaFly. Porque, además, no necesitas tenerla sin física, que siempre utilizamos, sino que simplemente te la mandan por correo electrónico. Tú escaneas el código QR y ya sigues los pasos para instalarla en tu teléfono. Es súper fácil y sencillo. Y yo recomiendo las eSIM de HolaFly porque están presentes en más de 170 países. Y escuchen bien, 70 de ellos con datos ilimitados. Es decir, que no te tienes que preocupar porque se te acabe el internet durante tu viaje. Además, otra ventaja adicional de las eSIM de HolaFly es que mantienen su mismo número de WhatsApp. Que cómo lo obtienen es súper fácil. Tan solo tienen que irse a la descripción de este video, darle al enlace, porque además con ese van a obtener 5% de descuento en la compra de su eSIM. Miren que tener la tranquilidad de llegar a un nuevo país y estar conectado desde el momento en el que aterrizas no tiene precio. Solo ventajas te ofrecen los servicios de HolaFly. Así que ya saben, usen mi código promocional Gabriel Herrera que lo encuentran en el enlace en la descripción de este video. Vamos a continuar con nuestro recorrido. Miren, ahí está el niño con su camiseta del Boca, practicando un rato fútbol. Porque esto también forma parte de la cultura del argentino. Puedes jugar al fútbol, ver el fútbol y para los porteños, el Boca y el River son sus dos pasiones. Claro, obviamente que esto es un tema delicado porque eso es un Real Madrid-Barcelona, ¿ok? Eso es un Real Madrid-Barcelona a niveles inimaginados. Eso es una rivalidad de que, miren, aquí se pueden formar conflictos muy grandes por el deporte. Pero muy grandes. Cuando digo grandes, grandes. Que se involucra hasta la policía y todo. Que hay un protocolo cuando se entra al estadio, dependiendo del equipo que vaya a jugar. El equipo visitante primero tiene que salir del estadio, después sale el equipo local. O sea, todo es un protocolo. Aquí no se puede andar con las franelas de los equipos así tan libremente. O por lo menos en algunos lugares. Porque ya me han dicho que, por ejemplo, en el gimnasio hay un cartel que dice Aquí no se puede entrar con franelas de equipos de fútbol. Ahora, ¿en qué zona estamos? Me dicen que estamos en la zona de Caballito. Esos son los alrededores del Parque Centenario. Sí, sí. Y esta zona es donde vive el común, es una zona cara, es una zona barata. Bueno, si la comparas con zonas como Palermo o Belgrano, digamos que es un poco más económico. Mira, pero me dices que por las construcciones que están haciendo, por ejemplo, este edificio lo están construyendo ahorita. ¿Eso afecta el sistema eléctrico? Sí. Pero son las construcciones buenas. Bueno, o sea, nosotros tenemos que ir como un colapso. Porque justamente ya hemos pasado dos veranos aquí y bueno, como la gente tiene el aire prendido todo el tiempo, hay un colapso y te puedes quedar sin luz. O sea, un día entero. A nosotros nos afecta mucho porque tenemos cocina eléctrica. Entonces nos tenemos que ir a casa de una prima que esté en Palermo o algo así. Entonces, justo vamos a pasar a una calle que siempre en verano la cierra y por eso la gente se está quejando. Claro. ¡Wow! En serio, no sabía que podían pasar ese tipo de situaciones aquí en Argentina de que se les fuese la luz también. Sí, es poco, pero pasa. Pero pasa. Pueden pasar en algunas zonas como esta zona de acá. Como esta. Mira, ¿y cuánto puede costar el arriendo, el alquiler de un apartamento en esta zona? Un promedio. Yo creo que estaría rondando, vamos a hablar de dos ambientes, 300, 400 dólares. Lo que pasa es que también estamos como en la época de elecciones y ya muchos propietarios están buscando por tener el alquiler en dólares. Ok. Entonces ya no cuesta 300, 400, te lo pueden poner 700, 800. Sí, está mucho más costoso. Claro, y ese precio es aquí en Capital, porque a las afueras es más barato. Sí, mucho más barato. Nosotros antes vivíamos en Quilmes y no recuerdo en ese momento cuánto pagábamos, pero no llegábamos a los 300 dólares y era una casa mucho más grande. Claro. Era casi cuatro ambientes. Y eso a las afueras. A las afueras, es como decir, la zona de zona azul. Ok, ok, ok. Miren, esa es la heladería Grido, esa no es para gente cheta, esa ya es una heladería quizás más común, donde viene más el porteño, el argentino que se quiere comer un buen helado y además un poco más económico. Pero bueno, miren, para saber cómo funciona un país y cómo vive su gente, hay que saber precisamente eso, sus gastos. Ahora, ¿cuánto ganan las personas aquí? Bueno, en Argentina, actualmente, la gente está ganando sobre 140 mil pesos. Eso sí, estaríamos hablando del sueldo promedio. Ahora, la cotización del dólar para el día de hoy se cotiza un dólar por 780 pesos. Esto quiere decir que nada más en el tiempo que llego aquí ha subido 20 pesos de un día para otro, porque cuando llegué, lo estaban cotizando en 760 por cada dólar. Ahora, esos 140 mil pesos lo ganas si, por ejemplo, imagínense que trabajen en un bar. Si tomamos otro ejemplo, como podría ser una aplicación de taxi como Uber, allí sí que puede sacar muchísimo más dinero. Y es que estuvimos conversando también con un chofer de Uber y me dijo que puede sacar hasta 800 mil pesos. Ahora, ustedes dirán, es mucho dinero, 800 mil pesos. Bueno, tomando en cuenta que también le pregunté al chofer de Uber cuánto le podía quedar de ganancia después de pagar todos sus gastos, y me dijo que él teniendo una pareja, o sea, dependen dos personas de ese sueldo, de esa entrada de dinero, le quedan aproximadamente 500 mil pesos luego de pagar todos sus gastos. ¿Todo el mundo aquí hace las conversiones a dólar blue? Depende. O sea, el ciudadano común sí. Ok. El ciudadano común sí. Me imagino que los empresarios sí ya hacen las conversiones porque tienen beneficios del gobierno. Y es al oficial, dólar soja, dólar turista, hay varios tipos de dólares. Hay varios tipos de dólares, por lo que tengo entendido. Eso es un tema bastante complicado aquí en Argentina, el tema del dólar. Es que miren, aquí funciona el dólar oficial y el dólar blue, pero además hay otros tipos de dólares. Vi por ahí una publicidad que decía dólar de Dubái. Dólar de Qatar. Dólar de Qatar. Ajá, dólar de Qatar y vi una publicidad por ahí también. Y eso se hizo famoso porque muchos argentinos, como son tan fanáticos, empezaron ahí a Qatar. Ok. Cuando el mundial, el gobierno sacó un dólar específico para ellos porque estaban viendo como que había una jube de dólares, y entonces para tratar de pararlo, pusieron impuestos. Ah, ok. También hay un dólar, creo que se llama el dólar for play, que era para los conciertos. ¿Dólar for play? Sí. O sea, para un concierto sacaron un tipo específico de dólar. Lo que pasó es que hicieron 10 conciertos. Guau. Llenaron 10 conciertos aquí. O sea, y ese se cotizaba a una tasa muy diferente al resto de los dólares. Todos son diferentes. Tienen más o menos impuestos. Guau, qué locura. De todas maneras, para que entiendan todos los tipos de dólar que pueden encontrar aquí en Argentina, les vamos a dejar una gráfica acá para que lo entiendan más fácilmente y vean todos los tipos que pueden encontrar. Miren, por cierto, por ahí estuve entrevistando a varias personas para que me comentaran también cuánto más o menos pagan de alquiler. Y estuve viendo algunos ejemplos, como por ejemplo, que fuera de capital, ¿ok? Y entendamos que Buenos Aires como capital se divide en el círculo, está capital, en el círculo centro, ¿no? El centro sería la ciudad autónoma de Buenos Aires, o Cava. Y luego de eso está lo que es el resto de Buenos Aires. Dentro de ciudad capital puedes encontrar alquileres aquí de 800, 700 dólares, ¿ok? Ya dolarizados que tienes que pagar en dólares que ni siquiera te aceptan pesos argentinos. Ahora, fuera de eso, tú puedes conseguir, por ejemplo, una casa de cuatro habitaciones con garaje grande en 140,000 pesos argentinos. Porque estás fuera de capital. Así de variado puede ser el tema de los alquileres dependiendo de dónde vivas en esta ciudad. Miren, vamos a buscar el mate. Después vamos a hacer, obviamente, un video de supermercado. Este es un mercado bien pequeñito. Pero hoy vamos en búsqueda de algo muy puntual. El mate. ¿Dónde está el mate? Allá. ¿Por aquí? Ah, miren. Está bien cerquita de la entrada. Y hay muchos tipos de mate. Este es uno, ¿no? Romance, Cruz de Malta, Taragi, Rosamonte. Bueno, lo que viste en el parque era de ellos. Taragi. Ah, es la publicidad de Taragüí. Ah, Taragüí. Taragüí. ¿Y cuál es el más común? Bueno, de los más comunes... O el que lleva a todo el mundo. Tienes Mañanita. Ok. CBC, Taragüí y Cruz de Malta. Igual no está la que yo pensaba comprar. ¿Cuál estaba pensaba comprar? Playadita. Playadita. Ah, miren. Gracias, mamá. Gracias, Diego. Chao. ¿Qué pasó con el Playadita? Creo que le cambiaron la presentación. Miren, por ejemplo, este Playadita, Playadito, perdón, vale 1.206 pesos y trae medio kilo. Medio kilo. Ahora, ¿vamos a llevarlo? ¿Sí? Sí. ¿Llevamos este? Sí, sí. Vamos a darle. Ah, miren, y el dulce de leche. Pero no vamos a hacer spoiler porque hay video de supermercado. Ahora pasó algo muy curioso comprando el mate. Eran 1.206, yo le di a ella 1.300. No tenía billetes pequeños porque si se vieron el video de primeras impresiones sabrán que cuando cambié dinero no me dieron billetes muy, muy pequeños porque me decían que no los iba a utilizar para nada y no valían casi nada y no valía la pena. Y como que eso se está volviendo realidad hoy porque cuando fui a pagar con los 1.300, los 1.206, la chica me devolvió el billete y me dijo, me debes 6, déjalo así, gracias. Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí. Es loco porque como hace ella después para cuadrar la caja, le van a faltar 6 pesos. Pues tan poco dinero que habrá gente que le deja más bien después, ah no, ahora no sé, déjalo, déjalo así. Y le saborarán y no sé, es algo loco. Eso no pasa en ninguna otra parte así del mundo. De que te falten 6 en un supermercado como ese porque ya cuando es una bodeguita de familia, bueno, sí, y está el dueño, ah, el dueño ya hace lo que quiere, ¿no? Pero cuando es un negocio, así ya es más difícil. Miren, entre tanto, hemos llegado a donde sucede la magia. Así es, porque hemos llegado a la casa de Linda y Javier. Y aquí está el estudio, miren eso. Aquí es donde se editan los videos de Gabriel Herrera, amigos míos, actualmente. ¡Guau! Este es épico. El laboratorio, sí. Este es el laboratorio, aquí yo necesito una foto. No, y justamente antes de irnos estábamos subiendo el video de Haciendo la vida de El Salvador. Ah, porque justo ahorita cuando estoy grabando estos videos, se están publicando en el canal los videos de El Salvador, que estuvimos haciendo en El Salvador. Es impresionante estar aquí, es impactante estar aquí porque yo nunca había estado acá y aquí es donde sucede toda la magia realmente de los videos. Aquí es donde los muchachos seguramente pues me lanzan groserías de decir... No, mentira. Pero sí, aquí se deben de pasar unos momentos increíbles editando los videos de Gabriel Herrera porque creo que les mando mucho material, ¿verdad? Esto serían dos ambientes, ¿por qué? Porque tiene esta parte aquí que es sala, comedor, ta, 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 ta y después tiene un cuarto. Sí, sí, correcto. Y tiene un baño. Y tiene un baño, sí. ¿Cuánto pagan ustedes por este apartamento, muchachos? Ahorita pagamos 98 mil pesos. 98 mil entre 780 son 125 dólares. Claro. Correcto. 125 dólares. Nuestro, comenzamos alquilando con 300 y cada año nosotros hacemos un ajuste que este año tocaría del 120 y pico por ciento. 125 por ciento de ajuste. Sí. Entonces terminaríamos pagando como 200 mil pesos más o menos al final de este año. ¡Wow! Que podrían ser como unos 300, 320 dólares. Se va a ajustar a hacer 300 dólares otra vez, un poquito más, un poquito menos. Y bueno, ya con pasar del tiempo va a variar. ¿Cómo te iba a preguntar eso? Que si se mantiene durante el tiempo el precio en peso porque durante el año la persona se le evalúa eso. Es un mes. Lo que aguanta. Claro. Y bueno, nada, la gente opta por hacer tratos con los dueños. Muchachos, bueno, yo creo que ya todos los que están detrás de esta pantalla viendo el video sabrán que los muchachos son venezolanos por el acento, no son argentinos. Pero, ¿qué hace un venezolano con un mate en su casa? La verdad, ese me lo regaló mi hermana. A ella le gusta, bueno, mi hermana se mudó a Estados Unidos y me lo pidió que se lo enviara y me regaló uno. Igual también, yo tomo mate pero no suelo tomar tanto, así que vamos a ver. Eso te iba a preguntar. ¿Ya les agarraron la onda a los mates? No, yo no. ¿Tú todavía no tomas mucho mate? Aquí en Argentina también he aprendido como a tomar más café porque en Venezuela tomo café y aquí hay café en todas partes. En todas partes. Pero mate no. Ok. Pero tú sí le has entrado un poco al mate a la cultura del mate. Cuando estaba en la universidad tomaba mucho más porque, bueno, compartía con argentinos y todas las clases eran, o sea, una hora de clase. Nos tomábamos como tres termos de mate y yo tenía que ir al baño porque yo no estaba, pero ellos nunca iban al baño. Pasaban, o sea, teníamos tres horas de clases y no iban y yo iba como seis veces. No estoy nada acostumbrado. Mira, ¿y este es de calabaza o de madera? De calabaza. De calabaza. Ya está curado. Ok. Y bueno, no sé si está tan bien curado, que lo digan en los comentarios. Mira, ¿está bien curado? ¿Y cómo se ve la parte adentro? Sí, verdosa, marronosa, oscura. ¿Y eso se lava o lavarlo es un pecado? No, no, no se lava. ¿No se lava nunca? No, se tiene que secar solito. Ah, ok. La gente usa servilletas, lo dejan al aire. Eso, nada de meterle la esponja y engrasar otras cosas con jabón y eso, nada. Nada. Ahora, mi pregunta aquí básica y seguramente que muchos de los que están viendo también lo habrán pensado. Una persona que tiene ya, imagínate tú, 40 años, que desde joven está tomando mate. ¿Su mate puede ser el mismo de cuando joven? Depende de la calidad del mate. O sea, si compraron un muy buen mate que le va a durar mucho tiempo. Todavía lo deben de tener y nunca lo habrán lavado. Posiblemente no. Posiblemente no. ¡Wow! Miren, etiquétenme, o sea, comenten ahí si ustedes como argentinos que me ven, desde cuándo tienen su mate y si nunca lo han lavado desde entonces. Comenten ahí para ver qué tanto. Comenten. El mate consiste pues en esto, amigos, ok? En este conquito, o sea, es como una taza. Exacto, es como una taza, ok? Que se divide en su bombilla, que es esta parte de aquí. Esta es la bombilla, ok? Puede ser de diferentes materiales y el mate también puede ser de diferentes materiales. Puede ser de calabaza, puede ser de madera, puede ser de acero inoxidable, de todo lo que quieran. Pero el que más utilizan aquí, o como el original, por así llamarlo, es el de calabaza. Ok, así son los termos que llevan para arriba o con el agua caliente, como un termo de café. Como un termo de café. Ok, ok, ok. Y normalmente el que lleva el termo lleva el mate, o todo el mundo carga su termo y su mate y la hierba. Bueno, la gente dice que nos metemos en un terreno complicado porque depende de la persona que la esté tomando puede tener más o menos cosas. O sea, puede ser, aquí le dicen heads, como que son muy afincados con la tradición. Digamos que si dices gracias ya no te dan otro mate, pero hay otras personas que no les preocupa tanto y toman mate y ya, o sea, solamente les preocupa tomar mate. Ok. De todas maneras, yo les confieso que esta no va a ser la primera vez que voy a tomar mate. Esta va a ser la primera vez que voy a tomar mate preparado por mí. Porque ayer, en mi primer día en Argentina, lo probé, guardé el clip y lo van a ver a continuación antes de que yo tome y pruebe cómo me quedó el mío. Después les voy a decir si me gustó más el que prepararon las chicas que van a ver a continuación o el mío. Y ellas me estuvieron diciendo algunos datos bastante importantes porque fueron tres chicas argentinas preparando su mate. Vamos para allá. Bueno, miren chicos, aquí me conseguí con tres chicas que no pude evitar al pasar por aquí verles en su mano el famoso mate. ¿Cómo están chicas? Preséntense a ver primero. ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? Yo soy Lucía. Lucía. Yo soy Kala. ¿Kala? Yo soy... Yo soy Jazmín. Jazmín. Un placer chicas. Miren, me llama poderosamente la atención que he visto a muchas personas por ahí en la calle, inclusive en los morrales, en las mochilas, con el mate afuera así, a mano, en la... O sea, como que rápido para agarrarlo. Esto es muy importante para ustedes, ¿qué tan importante es? El mate es una bebida nacional muy auténtica a nosotros, o sea, todo argentino le gusta el mate y tomó el mate. No hay persona que no le guste ni a alguien le gusta, es muy raro, o es como, ¿por qué? No entendemos... O sea, lo raro es que no guste. Lo raro es que no... Yo creo que es como un celular, o sea, donde llevas el celular llevas el mate. Vas así con las dos cosas acá. Como que es re social también para nosotros. Claro, eso iba a decir, que es algo muy social. No es que podés estar en tu casa vos solo tomando mate, pero generalmente es compartirlo con tu familia, tu hermano, con tus amigos. Generalmente es algo muy social. Ah, ok. En este momento ustedes están haciendo esto porque van a compartir ese mate entre las tres. Claro, claro. Bueno, yo traje el mate y Lu hoy trajo el termo para vivirnos las bacterias. Ajá, ok. Y si alguien más afuera viene a charlar con nosotras, le compartís un mate. Y no pasa nada. No, no. No pasa nada. ¿Hay una técnica especial para tomar el mate? Sí, hay códigos para tomar mate. Yo no lo sabía antes. A ver, ¿cómo es eso de los códigos? A ver, ¿cómo es eso? ¿Y cómo es lo que no hay que decir gracias? Si te lo dan, ¿no hay que decir gracias? Claro, porque cuando vos de repente estás tomando mucho mate y no querés tomar más, al que que estás cebando le decís gracias. Y eso significa que ya está, que este es el último, que no quiero más. Ah, ok. El persona que está sirviendo llama el cebador. Entonces yo empiezo, solo sirve uno. Entonces tomo yo, es una ronda. Entonces si, no sé, Lu no quiere más, me dice gracias, entonces ahí yo le dejo de cebar. Cebarlo es echar más agua caliente. Claro, claro. Es agua es caliente, no es fría. Ahí está, no. No está hirviendo. A 85, 90 grados. Se fue frío, yo a mí me gustaba hacer frío. Se llama tereré cuando es frío. Tereré. Es con jugo y, bueno, a la yerba le pones jugo. Claro. Jugo de naranja. De polvo, lo que sea, sí. Y, ¿cómo se le llama a los que usan para beberlo? Esto es una bombilla. Una bombilla. ¿Y de qué material es? Esto es de alpaca o de plata. Sí, generalmente es de alpaca. No, el mate auténtico es de calabaza. De calabaza. Después es de madera, que está bueno, pero el de siembro es de calabaza. Y la yerba mate que utilizan, ¿hay una en particular? ¿Hay una favorita? A mí la que más me gusta es la Merced. Una marca que se llama la Merced. La Saito, te digo que es la que... Andresito usa a mis papás. Andresito. ¿Quieren probar? Bueno, si nos invitan, yo pruebo. ¿No lo probaste? Va a ser mi primer mate. Es que llegué anoche. ¿En serio? ¿En serio? Te lo juro, llegué anoche. Claro, claro, claro. A ver, va a ser mi primer mate. Va a ser mi primer mate. Algo que sí, obviamente, me documenté es que no puedo revolver. No. Sería como algo fatal. Sería fatal. Y tampoco puedes mover mucho nada. Ok, simplemente acercó mi boca y chupo. No puedes mover tampoco la bombilla. Ok, un sorbo grande, pequeño. Sí, como quieras. Como quieras. Este momento es épico, es mi primer mate. Es como un té, pero te deja como, al final, un sabor un poquito más fuerte que el té. Pero no, el mate auténtico es carabaza con hierba normal, agua sin nada. O sea, que me tomé un auténtico mate. Un auténtico mate. Ok, está bueno el mate. Qué bueno. Le queda bueno el mate. Qué bueno. Y puede ser diferente, el modo de preparación puede quedar diferente entre persona y persona. Sí. Sí, también el tipo de larva que usen. Y entre las tres, ¿quién es la experta haciendo el mate? Sí. Casi. Tú siempre la... Siempre hay alguien designado para hacer el mate. Ok, ok, ok. Bueno, chicas, de verdad, muchísimas gracias por compartir. Por favor. Y bueno, nada. Dejadme un poco ver el video. En YouTube. En YouTube. Si le soy sincero, me gustó. Me gustó, tiene un saborcito agradable como a un té. No es algo así tan diferente al té, pero sí que te deja esa sensación después del sorbo como un sabor agradable en la boca. Y me imagino que al pasar de cada una de las tomadas, pues vas teniendo una sensación bastante agradable. Y en una tarde como esta, en este lugar donde lo estoy tomando, que estamos en Puerto Madero, miren, el clima, el lugar, o sea, increíble. Y la verdad es que para pasar un tiempo de ocio, como ellas la decían, que es para socializar, que es para, pues, estar así en un grupo de amigos, uno va, lo sirve, lo van pasando, o sea, increíble. La verdad es que me gustó muchísimo la experiencia y creo que la tuvimos bastante cercana, real, de tres chicas que después de la universidad salen y se ponen aquí a compartir su mate, a socializar un rato, y es eso. Básicamente esa es la cultura del mate aquí en Argentina. Bueno, esta es la hierba mate, este es el mate, esta es la bombilla, y aquí está el agua caliente con su termito, ya la metimos aquí en el termito. Ahora, yo no sé preparar mate, no lo sé, no sé qué hacer. O sea, ¿qué va primero, el agua o el mate? Eso es una buena pregunta. ¿Qué va primero, el agua o el mate? Yo creo que va primero el mate, es la hierba mate, perdón. Porque el mate, obviamente, te va a perder. Pero yo me imagino que primero se mete la hierba aquí, ¿no? Y que quede full y compacto. ¿Cómo es la cosa? Yo creo que el ras, ¿no? Bueno, entonces apulsa el botón de pánico y te ayuda. O sea, esto es lo que yo haría, porque esto está interesante. Lo que yo haría, si me ponen solito. Yo meto esto aquí, yo me imagino que para que entre la boquilla, había que dejar un espacio. O haberlo hecho primero. O haberlo hecho primero. O ya no entra, yo creo que era primero la boquilla, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? No, no, así. Así como va. ¿Ah, así? Sí, sí. ¿Y le voy dando así? Bueno, tapas la punta con el dedo. La punta de la boquilla. Así. Esta. Bueno, ya ustedes vieron todo lo que nos dijeron las chicas allá, ¿no? Todas las técnicas que no podemos decir, como comentó también Javier, cuando nos lo pasan, decir gracias. Gracias a menos que no querramos más. Porque decir gracias es que ya estoy listo, no más. Ahora, ¿cómo he hecho el agua? Yo por lo que vi con las muchachas, esto se mantenía así como inclinadito. Entonces el agua hay que echarla por aquí, en el borde. O sea, lo más cerquita a la bombilla es el primer remate. Ya después, si lo vas haciendo, vas tumbando la montañita, digamos. Ok, entonces lo más cerquita a la bombilla, vamos a echar el agua. Y ¿cuánta agua ha hecho? Eh, que no rebase. O sea, como hasta un tercio que quede escudida. Ahí voy. Ahí. Sí, bien. Ok. Y ahora, ¿hay que esperar? El cebador toma el primer remate, eso sí. Que es el más malo, supongo, porque no está bien. El más malo. Ok, ok, ok. O sea, que en este caso el cebador soy yo, así se le llaman al que prepara el remate. Igual hay gente que lo escupe. O sea, el primer remate, sí, lo escupe y ya después sí. ¿Qué tal si uno es que se escupa? He visto gente haciéndolo. Ok. Yo no lo hago. Ok, vamos a ver. Bueno, sí, es fuerte. Es amargo. Es amargo, amargo. Ahí también hay edulcorante, por si acaso. Hay gente que también edulcorante. Miren, a diferencia del que provee de las chicas, que ya tenía ya rato y le habían echado y se va mezclando, el de las chicas era súper suavecito en el primer contacto y después te quedaba un ligero amargor, pero al final ya así como en la boca y era sabrosito. Este, este por estar así ya como que más puro, queda bastante amargo. ¿Y ahora qué le echo más agua? Eh, hasta que quede seco. Ah, hay que tomar de que quede seco. Igual si quieres yo lo hago, tranquilo, no se preocupe. Y ahí está. Si sonó así, ya se lo tomo todo. Sí, sí, amargo yo. Ahora le echo más agua. Sí, ahora sí. Mira, pero esto es divertido. Esto es para socializar, es súper divertido. Como que le eché mucha agua. Es una tradición. Sí, por ejemplo, en el parque que fuimos, ahora somos atasitos, te sientas con tu perrito. Y este mate está bonito. Sí, sí, está bien. Está muy bonito. Ah, ahora hay que pasarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Ok. Vamos a pasar el mate. Vale, lo veo un experto. ¿Quedó buen? Quedó buen. Por favor, ¿quién está subiendo esto? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo me quedó? Miren, Angie no va a probar este mate en este video, sino que lo va a probar, pero en su video. Lo aprobaría sin problema. El detalle es que nunca, nunca he probado el mate en mi vida. Me lo han ofrecido muchas veces y siempre he dicho no, porque yo me estoy guardando para un momento especial. Y el momento especial llegó hoy y, bueno, lo voy a probar en mi video. Así es. De cosas que no sabías de Argentina, entre ellas un detalle del mate y, bueno, qué mejor lugar que este con los muchachos. Así que van a tener en la descripción del video el canal de Angie para que vayan a ver qué tal le pareció el mate por primera vez. Miren, mientras que Javier se termine de tomar, que se escapó ahí de la tabla, su mate, nosotros vamos a ver cómo recargamos esta tarjetita, que es la tarjeta que se utiliza para el transporte público aquí. Sirve para el metro, sirve para los colectivos, que son los autobuses. Y lo impresionante es que me están diciendo los muchachos que la puedes recargar por una aplicación desde el teléfono. Miren cómo funciona la cosa. A ver, él tiene la tarjeta aquí, tiene la aplicación. La aplicación se llama SUBE. Sí. Y eso es una aplicación como gubernamental. Sí. Ok. Le damos acá en ver saldo. Ver saldo. Te dice, apoya la SUBE y te dice cómo. Consultando saldo. Epa, esto está buenísimo. Y qué lo hace, como por... Sí, tiene un... como un sensor, como un imán. Ajá, ya sé. Ajá, ahí está. Mírenme, 40 pesos me quedaron. Igual acá también te da la opción de copiar el número. Ok. Y lo puedes cargar de una vez en Mercado Pago. Pero eso está súper bien, porque no tienes que dirigirte a las taquillas con la tarjeta para recargarlo. Lo haces desde tu casa antes de salir, si te quedaste sin saldo, y ya, y listo. Eso está muy buena esa tecnología. Quienes me vean del sector de transporte en Venezuela, señores, esto es una gran idea para aplicar en el país, porque no lo tenemos. Y a veces no tenemos el tiempo de ir a las taquillas, se hacen largas colas en el metro para utilizarlo, por ejemplo, en Caracas. Esto es una gran idea. Desde tu casa puedes recargar la tarjeta del transporte. Está genial. Fíjense, una vez que ya obtuvimos el saldo de la tarjeta y copiamos el número de la tarjeta, que aparece aquí, fíjense, le da copiar, nos vamos a la aplicación ahora de Mercado Pago, que es la aplicación de Mercado Libre, ¿no? Ok. Y luego aquí podemos agregar la tarjeta, de que ya copiamos por allá, nos vamos a la aplicación, sube, copiamos la tarjeta aquí, en Mercado Pago, y recargamos la cantidad que querramos. En este caso la cantidad mínima es de 300. Le damos aquí, le damos pagar. Y listo, ya hice cargo. Y tenemos que darle en acreditar con carga sube, y te manda directamente a la aplicación. Y te manda otra vez a la aplicación de sube. Ok, apoyamos. Vuelves a apoyar. Te dice porque hice dos. Cargas acreditadas. Entonces, salto acreditado, te hizo las dos de una vez. Ah, ok. No tienes cargas pendientes. Cargó 600 más los 40, ok. Ah, está cool. Bueno, miren, vamos a tomar la ruta 55. Vamos ahorita caminando hacia la parada. Vamos a ver entonces cómo es tomar un... ¿Cómo le dicen aquí? Colectivo. Colectivo, sí. Un colectivo. Un colectivo. En Venezuela llamamos un autobús. Vamos a tomar un autobús. En otros países, pues bueno, el bus y tal, pero aquí es colectivo. ¿Qué tan común es para el local utilizar los colectivos? ¿Utiliza mucho el colectivo o más utilizan el metro o dependiendo de la zona donde viven? Bueno, si tienes una estación de subte cerca, obviamente es muchísimo más cómodo porque la verdad es que el subte cada 5 a 6, 7 minutos, dependiendo de la ruta, pasa. Ok. Pero nosotros usamos bastante colectivo porque, bueno, estamos en una zona muy céntrica de la capital y de acá pasamos muchísimos colectivos hacia donde quieras ir, entonces para nosotros es más conveniente el colectivo. El colectivo. Miren, en cuanto a los precios del colectivo, va dependiendo de la ruta. Por ejemplo, esta ruta que agarramos, la 55, el precio más barato es de 52 pesos y el más caro es de 68. Y varía dependiendo de la distancia, obviamente. Nosotros pagamos 59, pero cada 2 kilómetros sube más el precio. Entonces, más o menos para que tengamos una idea de cuánto cuesta el colectivo aquí. Y bueno, tomando en cuenta que cuesta entre 6 y 8 centavos de dólar, no está tan caro a precios internacionales. Inclusive sale más barato que el metro, porque el metro está en más o menos unos 10 centavos de dólar. Epa, por cierto, debo destacar el hecho de que el colectivo tiene aire acondicionado y está impecable. Muy bien. Bueno, esta es entrada al subte, como le conocen aquí, al metro de cariño, pues, le llaman así. Y fíjense que hasta el letrero lo indica. Y por allá abajo se va a las diferentes líneas. Fíjense cómo está la línea ABCDEH. Justamente en esta parte donde estamos pasando, le estamos dando la vuelta al Jardín Botánico. Aquí hay muchos parques. En la ciudad de Buenos Aires hay muchísimos parques que disfrutar. Ahí la gente se los pasa bien. Pero miren, quedé a medias con esto que les estaba comentando acerca de cómo hablan aquí. El léxico, la sintaxis que utilizan, la pronunciación y sobre todo del rioplatense, como se le conoce a esta forma de hablar aquí, sobre todo en la región de Uruguay y aquí de Buenos Aires. Y en general de Argentina. Miren amigos, ya esta parte en la que estamos, de donde nos dejó el autobús, esto ya es Palermo, la zona de Palermo. Estas son áreas que no hemos caminado porque es que miren, va a ser imposible mostrarles toda la capital y mucho menos todo el país en esta serie de videos, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Miren, es así. En cuanto a la pronunciación, los argentinos no tienen diferencias entre la S, la Z y la C porque las pronuncian exactamente iguales. Ahora, con la doble L pasa algo muy particular y es que la pronuncian como... Y es, por ejemplo, como te llamas, llamas. No producen llamas como nosotros normalmente pudiésemos hacer la pronunciación. Y ellos, como te llamas, llamas. Es como SH, la doble L, para ellos en cuanto a la pronunciación. Y de ahí, ese acento, miren, característico, inigualable del argentino. Y que lo reconoces en cualquier parte del mundo, ya en lo que hablan, ya tú sabes que es argentino. Ahora, en el aspecto sintáctico, ellos utilizan el pronombre VOS por el tú. Sin embargo, se emplea la conjugación de la segunda persona del plural, del verbo. Y se pierde el dictongo. Por ejemplo, en lugar de decir, tú sabes, se dice, vos sabes, vos sabes, en vez de tú sabes, vos sabes. Ahora, hay ciertas palabras que a mí me parecen muy graciosas y que, bueno, pueden ser de mis favoritas en la jerga de aquí de Argentina. Y es, por ejemplo, la palabra boludo. Aunque suene gracioso, no es muy simpático, también dependiendo en el contexto que lo utilices. Porque una persona boluda puede ser una persona quizás tonta. Pero también se puede decir boludo a alguien de forma cariñosa. Todo depende de la relación que tengas con esa persona, la confianza y el contexto en el que estés utilizando la palabra. Mira, Javier, estoy hablando acerca de la manera en que hablan aquí. Y a mí me echaron un cuento que tú lo sabes, tú lo sabes hacer muy bien. Dinos un claro ejemplo, a ver, a ver. Pero aguanta, boludo, ¿qué querés? No sé, háblame, háblame más, háblame más. Ahí está, dime un poquito. A ver, dinos, dinos en la jerga argentina a qué te dedicas. Yo soy editor de video desde hace como cinco años. Hasta ahí. Le salió, le salió. Ay, ¿podrías decirme tú a mí este boludo? Claro. Este boludo me está cargando mal. ¿Me está cargando mal? ¿Qué significa? Claro, que me está jodiendo. Ok, ok. Mira, quilombo. Sí. ¿Qué es quilombo? Puede ser un problema. Un problema. Como que si tú ahorita me empiezas a gritar, estás haciendo quilombo. Ok. Y cuando se empiezan a golpear los equipos rivales Boca-River, se hace quilombo. Se hace quilombo, sí. Mira, ¿y cuál sería esa palabra que el argentino utiliza todo el tiempo que la repite a cada rato para cualquier cosa? Che. ¿Sí? Che, puede ser, viste. ¿Viste? Ponele. 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 Ponele, no sé, nos pega también mucho a nosotros los venezolanos. Ponele. Ponele. Ok, ok. Es que miren, hay demasiadas palabras que yo les podría aquí dar un glosario. Miren, tenemos pibe, para referirse a un niño o a un joven, afanar, que es para robar. Groso, que es algo importante, grande. Tú puedes decir, ay, él es grosso, él es grosso, el hueso es grosso, es algo grande. Grasa, que denota algo ordinario. Guita es algo curioso porque es algo que utilizamos todos en el planeta Tierra. Sin eso, este planeta prácticamente dejaría de girar. Y es dinero. Guita es dinero. Miren, y justo le estamos pasando al lado al ecopark. Miren, miren que tiene animalitos, tiene una jirafa, por allá vemos una avestruz. Miren, qué linda la jirafa. Cuidados, gracias. Se ve sana, se ve sana. Ahora, también al dinero tienen otra manera de llamarle y es mango. No tengo mango. O tengo dos mangos. Ah, miren, lo calculan por mango. Aunque me dicen que el mango aquí está carísimo. Está carísimo. Ejemplo, esos de allí fueron unos pibes, ¿no? Unos pibes. Por ejemplo, al trabajo se le dice laburo. Voy al laburo, voy al trabajo. Todo lo cambian, pero está cool. Suena bien. Miren, miren qué espectacular estos sitios. Miren la bandera de Argentina por allá. Miren el parque, súper cuidado. Miren este monumento aquí. Esta redoma aquí está preciosa. El ecopark. A la del ecopark había otro parque. O sea, Buenos Aires está lleno de sitios verdes. Y eso es lo que hace interesante muchas veces a las ciudades. Cuando logran integrar la selva de concreto con la selva real. Con jardinerías. La ciudad se adapta a la naturaleza y no al contrario. Y eso hace que una ciudad se vea preciosa. Amigos, y hemos llegado a uno de los sitios que queríamos conocer. Y es el parque 3 de febrero. Vamos a entrar justamente por el área del paseo El Rosedal. Así es conocido este lugar que a veces, en algunos momentos del año, tiene muchas rosas. Pero ahorita como estamos empezando la primavera, pues no tienen este momento. Pero yo creo que ni siquiera le hacen falta. Porque ya yo me estoy dando cuenta que esto es un parque espectacular. A una manera que cortan la grama milimétrica. Miren ese caminito por allí. El nivel de detalle que tiene este parque de cuidado. En pocos lugares lo he visto del mundo. Yo creo que ni siquiera en Europa he visto tanto detalle en las áreas verdes. Es que miren como demarcan el área aquí que queda perfectamente el césped cortado en relación a los caminos que se utilizan para andar a pie. Miren eso, que espectáculo de lugar. ¿Qué creían? Que yo no iba a hablar acerca del tema de quién es el mate. Claro que lo voy a hablar. Yo sé que me voy a meter en camisa de once varas, pero lo vamos a hacer. Aquí vamos a hablar las cosas claras como son. Y aprovechando que mis únicos testigos de esto van a ser estos gansos que están a mi alrededor. Les digo amigos que, lo siento por los amigos argentinos que están aquí, pero el mate es uruguayo. El mate es uruguayo. No, mentira. Ya baja, ya baja. Es una broma, se lo juro que es una broma. Lo juro, lo juro. Es paraguayo. No, mentira, tampoco, tampoco. Es otra broma. A la tercera va la vencida. Miren, no, la verdad es que la tradición de consumir el mate, de consumir la hierba mate, viene de los guaranís. Así es, que son los primeros habitantes de todas estas regiones, de Paraguay, Uruguay y Argentina. Y es que sí, los guaraníes, quienes habitaban en esta zona, consumían ya hierba mate, inclusive antes de que inventaran la bombilla. Así es, ellos lo consumían en un recipiente que utilizaban los dientes para filtrar el agua que echaban con la hierba mate y así lo consumían. Entre otras curiosidades que puedo mencionarles acerca del mundo de la hierba mate, es que el 80% de las exportaciones son destinadas a Siria y el Líbano. Justamente estuvimos por el Líbano haciendo una serie increíble y que se tienen cada episodio ya en el canal de YouTube. Ahora, ya hemos hablado de que el mate viene siendo ya algo cultural, algo social, pero sí es cierto que, además de esto, tiene muchos otros beneficios. Resulta que la hierba mate tiene mateína, así como el café tiene la cafeína, el mate o la hierba mate en este caso tiene mateína. Ahora, para que me entiendan mejor, para aquellas personas que consumen café, tiene un efecto parecido al del café, pero hace tener una mayor concentración. Pero básicamente afecta el sistema nervioso central y te hace estar más concentrado. Ahora, hablando acerca de la cultura del asado aquí, obviamente que este dato era de esperarse. Y es que Argentina es el tercer productor más grande de carne de ternera en el mundo. Ahora, esto se debe también por el hecho de que tienen 54 millones de cabezas de ganado en todo el país. Inclusive, supera a la población como tal. O sea, hay más cabezas de ganado argentinos que personas argentinas viviendo acá. Y es que este país cuenta con 46 millones de habitantes. 46. Y Angie no es una de ellas. Y comentándoles algunos otros datos de este país, les debo decir que el Papa Francisco es argentino. Y como dato curioso acerca de él, trabajaba en un club nocturno como seguridad aquí en Buenos Aires. Lo sabían. Entre otros datos curiosos acerca de los habitantes de este país, debo mencionar que Argentina es la que tiene el mayor número de psicólogos per cápita del mundo. En 2012, un estudio señaló que hay 202 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Y bueno, hablando a propósito del Papa Francisco y de religión y este tema, les debo comentar que los fanáticos del exjugador de fútbol, Diego Armando Maradona, hicieron una religión en torno a su figura. Así es, hay una religión de la figura de Diego Armando Maradona. ¿Ustedes sabían eso? Y es que miren, cuando se trata de figuras divinas, en Argentina Maradona se ubica a la altura de la Virgen María y el Papa. Mejor conocido por su gol de la mano de Dios contra Inglaterra en la Copa del Mundo de 1986. Las locas habilidades futbolísticas de Maradona inspiraron tal admiración que se crearon una iglesia y una religión en su nombre. Y aquí viene la parte más interesante y es que la iglesia maradoniana, como se le conoce, ellos ya no utilizan la notación tradicional del año, después de Cristo o antes de Cristo. No, ahora utilizan DD, después de Diego. Y aunque pueda parecer un dato así hasta de parodia, no, no lo es. Y es que The Guardian calcula que hay unos 120.000 miembros de la iglesia de Maradona. Mira, Javier, ¿ya te acostumbraste a que te saludaran con un beso aquí? Sí, el beso picoso, le digo yo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque son barbas. Ajá, el beso picoso. Realmente tienen, los argentinos tienen también bastante barba y el beso picoso. El beso picoso. Es que aquí, miren, tienen la costumbre de, indiferentemente hombres y mujeres, se saludan con un beso. Un beso en la mejilla, en el cachete. Yo lo supe porque en Portugal tengo un vecino que es argentino y ve mis videos. Y cuando me vio la primera vez, me saludó con un beso en el cachete. Y yo no entendía. Yo dije, bueno, debe ser que le causó... Me quieren mucho. Sí, me quieren mucho. Pero después entendí que no, que es que es costumbre de ellos saludarse con un beso. Sí, sí, es muy común. Es muy común. Así que una curiosidad y bastante particular del argentino acá. Por ahí leí algo que decía. Italianos que hablan español se creen británicos viviendo en París. Y es así como algunos describen a los argentinos. Y si se ponen a pensar, tiene todo el sentido. Y es que como ya les expliqué, el 80% o más de la población tiene ascendencia europea. Por cierto, amigos, este parque el 3 de febrero también se le conoce popularmente como Bosques de Palermo. Porque se encuentra en el barrio con el mismo nombre. Y tiene una extensión de 40 hectáreas. La capital argentina es la ciudad con más estadios de fútbol del mundo. Entre ellos, los más famosos son el Monumental y la Bombonera. Sede del River Play y el Boca Juniors, respectivamente. Se pueden visitar todos a la vez a través del tour Buenos Aires, Museo River Play y Boca Juniors. Aunque a mí me gustaría estar presente en un juego de Boca Juniors. Pero me dicen que esto es prácticamente imposible. Y es que las entradas se las venden a los socios. Socios que superan la capacidad del estadio. Así que prácticamente nunca hay entradas disponibles. No sé si este dato que me dieron es totalmente cierto. O si hay algunas otras maneras de poder presenciar un juego de fútbol del Boca. Ustedes comenten allí a ver si me dijeron bien o mal. Bueno y ese autobús nos ha dejado en el barrio de Recoleta. Es un barrio cheto. Más o menos cheto. Más o menos cheto. La vivienda aquí es un poco más costosa. Y también como que las edificaciones son más antiguas. ¿Cuánto puede costar un alquiler por aquí? Por lo que estuve surmeando en lo de Zona Pro y algunas cosas de inmuebles. Como 500, 600 dólares. ¿Ya en dólares como tal? Sí. Mira y dime algo. Por ejemplo, en tu zona donde están viviendo. Caballito. Sí, en Caballito. ¿Cuánto pueden pagar por ejemplo en servicios? Luz, agua, servicio de internet, teléfono, que es lo básico. Bueno, depende. Por lo menos justamente en nuestro edificio, como está nuevo, como la luz está incluida en las expensas. Las expensas son como decir el condominio. Ok. Que son algunos servicios como... El aseo, el vigilante. Exactamente. Donde estamos nosotros ahorita, estamos pagando más o menos como unos 30 mil de expensas. 30 mil pesos argentinos. Y eso incluye luz, agua, el condominio como tal del edificio. Y algunos gastos extras. Ok. Limpiezo también. Ok. Y en cuanto al servicio de internet, teléfonos, celulares y todo eso es un mismo paquete todo. Televisión o eso es por separado. No, eso es por separado. Nosotros pagamos 2.800, tenemos un plan de más o menos como 6 gigas de internet. O sea, 2.800 pesos por cada plan. Por cada plan, sí. Ok. De internet pagamos 7 mil y en el internet nos incluye el servicio de flow, que sería el televisor, digamos. Ok. Esas dos cosas. ¿Y cuánto es la velocidad del internet, por ejemplo? 500 megas. 500 megas. Ah, bastante velocidad. Sí, sí. Ah, está muy bien. Sí, sí. No está tan mal. Está muy bien. Necesitamos que sea bueno para ver los videos. En Europa, ese servicio de 500 megas cuesta muchísimo más. Claro, ya te lo incluyen en un paquete completo con la televisión, los teléfonos y todo, pero siempre es un poco más costoso que aquí. Aquí también se puede tener el celular como que vinculado a todo y te hacen ofertas, pero no nos estaba conviniendo porque está muy caro. O sea, y ya hicimos la de... Mira, no, cancelame el plan y ya no. Ah, aquí también se aplica. Sí, sí, nada, claro. Entre los atractivos de este barrio, amigos, podemos encontrar el puente que estamos atravesando ahorita. Esta avenida bien concurrida acá, pero sobre todo el hecho de que aquí está la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que es ese edificio grandísimo que tienen allí, que se parece a una corte de justicia por esas grandes columnas. Muchas lucen así alrededor del mundo. Bueno, lamentablemente a la flor no se puede pasar ahorita. Hay como una especie de festival y están armando todo lo que va a estar aquí, pero amigos, esa es la famosa flor. Está muy bonita, la verdad. Lástima que no vamos a poder verla más de cerca, pero hasta aquí llegamos. Muchachos, ¿qué es tan eficiente en el metro? Muy eficiente. Muy eficiente. La verdad que pasa muchísimo. ¿Sí? O sea, sí. No hay atrasos, no hay... Es raro, es muy raro de verdad que pasa más en los trenes hacia por una zona sur, sí pasa que se retarda bastante, pero aquí los subtas de verdad que sí no... Funcionan bastante bien. Sí. Qué bueno. Bueno, amigos y bienvenidos otra vez al obelisco. Y digo otra vez para los que vieron el video de primeras impresiones. Lugar de celebraciones, de encuentros, de las cosas más importantes que ocurran en el país y que se necesite una concentración importante de personas, sucede aquí. Y sí, cuando ganaron el Mundial, aquí fue donde más gente se congregó a celebrar. Y hemos llegado a la archiconocida pizzería Guerrín. Es esta de acá. Y me dicen los muchachos que por suerte no está full hoy. Porque normalmente es que tiene fila de gente para poder entrar. Quizás es por la hora, ahorita son casi las 7 de la noche, 7 de la tarde. Vamos a entrar. Uy, miren, ya estoy viendo los postres por aquí. Miren, el lugar además de vender pizzas, vende las famosas empanadas. Miren eso como están ahí empaquetadas ya. Aquí las están rellenando, las están haciendo y por aquí se las están comiendo. Miren, están los hornos allí. Miren, aquí pueden hacer dos formas de comer la pizza. Una, aquí en la barra, se la piden, dos slices y tal. Y se las dan y listo, en estos platos, rapidito. ¡Tum! Pagan aquí, se la comen acá. O si se quieren sentar, también lo pueden hacer de este lado. Se sientan, el lugar es enorme y es lo que vamos nosotros a hacer. Ok, yo quiero que vean estas pizzas porque miren qué grandes están. ¡Wow! Miren eso. Yo me pedí una napolitana y una de mozarella con tomate, pero miren qué pizza. Esto es algo que yo no había visto en otro lado, la verdad. Miren, 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 miren. ¡Oh! Miren eso, que eso no le hace falta, señores. Bueno, vuelvo a repetir, antes de que me caigan encima, yo voy a comer asado, milanesa, choripado. Todo eso lo vamos a comer, pero en un video especial sobre ese tema, sobre la comida y sobre un domingo comiendo asado. Pero de momento, yo voy a comer algo también muy común aquí, y es una pizza aquí. ¿No ven? Miren eso, súper gruesa, está brutal. ¿Qué tal está? Bueno, ustedes creían que había mucha pizza, pues miren, quedaron solo tres slice y solo porque estamos guardando espacio para el postre. Solo porque estamos guardando espacio para el postre. Si no, va y 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 va. Bueno, y por otro lado, cuanto a mí como turista, aquí en cuanto al pago, me conviene pagar en peso argentino. ¿Por qué? Por el tipo de cambio. Ya les estuve comentando acerca del dólar blue y del dólar oficial. Obviamente el dólar blue, como te están dando el doble por cada dólar que tú cambias, te sale mejor pagar en estos sitios en efectivo hoy en día. Cuando estoy grabando este video, no sabemos más adelante, pero hoy en día sale mejor pagar en efectivo después de haber cambiado tus dólares a dólar blue. Así que su tarjeta de crédito, cuando viajen en Argentina, por lo menos en la actualidad, la dejan guardada en la cartera, se vienen con efectivo, cambian su dinero a dólar blue y les va a salir muchísimo más barato. Muchos sitios, si pagan en efectivo, hacen normalmente 10, 20% de descuento. Hay muchos lugares que ya sale en el mercado. Como que en este sitio, si pagan con efectivo o también puede ser débito, depende, pero sobre todo con efectivo, te hacen un 10% o 20% dependiendo del sitio de descuento. Miren, aquí está el dinerito, vamos a pagar en efectivo, obviamente. Salió la cuenta en 18,500. Aquí están, 18,500 pesos. Las dos pizzas, fueron 4 o 5 bebidas. Así que, eso es. Ahora nosotros vamos a ir por un rico helado en un lugar famoso que salió supuestamente como la mejor heladería, creo que del mundo o de Latinoamérica, Kornak Gio. Ahora, hablando acerca de la vida nocturna, a propósito, me comentan que el argentino es de rumbiar. ¿Qué tanto? Pues miren, es así. Ellos lo que hacen es una previa, le llaman así, en casa de algún amigo. Se reúnen todos allí y comienzan a beber desde las 10 de la noche. Y cuando son por ahí las 2 de la mañana, cuando ya están bien activos, ahí es cuando se van a las discotecas. Es en ese momento que empiezan como la rumba afuera en la calle. Pero antes ya vienen haciendo una previa de horas. Se van preparando, pues. Yo no sé si eso sea del todo, ¿verdad o no? Ustedes van a ser los encargados de comentar allí si es verdad que hacen la previa o no. Bueno, hemos llegado a la heladería, es esa, Cadore Gelato Antigianale, Artigianale. En el top 10 de las mejores heladerías del mundo por National Geographic. Las 10 mejores heladerías del mundo. Vamos a probarla, a ver qué tal está esto. Miren, yo me pedí un chocolate suizo y uno de dulce de leche, a elección del chico, el que me recomiende. Muchas gracias. Ojo, miren esto. A ver, este helado me salió en 1800. A la barquilla le dicen cucurucho. El cucurucho. A ver, pedí dulce de leche y chocolate suizo, que es con chispas de chocolate amargo y dulce de leche natural. Todo lo que tenga dulce de leche está buenísimo. Ah, frutalísimo. Está delicioso. El otro ya lo probé, estaba. Les debo confesar que ha sido de los mejores helados que me he comido en el mundo, sin exagerar. La verdad, están buenísimos. Y todos los que pidieron los muchachos, que fueron sabores diferentes, los probamos todos y están deliciosos. Así que no se van a arrepentir, hasta el cucurucho está bueno. Y entre tanto, para cubrirnos de la brisa, porque todos estamos temblando del frío por el helado, entramos a Paseo La Plaza. Y es especie de un mini centro comercial, pero más que es como un paseo. Tiene negocios de lado y lado. Está al aire libre, porque si vemos hacia arriba, está al aire libre, pero al mismo tiempo estás como encerradito en un sitio. Miren, algo que no les he mencionado es cómo hace la gente aquí para protegerse de la inflación. Porque realmente hay una inflación. Cada vez el dólar se incrementa más, el dólar blue se incrementa más. Y la gente pues tiene que ahorrar en dólares para proteger sus ingresos. Por lo menos las personas que logran ahorrar, que no son la gran mayoría de los argentinos. Entonces lo que hacen es que toda aquella persona que gana, de cierta forma, en dólares, para protegerlo, usan Exchange. Que son estas aplicaciones con las que pueden transar en criptomonedas. Criptomonedas, ¿ok? Compran criptomonedas, ya sea Bitcoin, ya sea USDT, lo que sea. Y luego, a través de esa propia aplicación, pueden venderlos. Cuando necesitan pesos argentinos, pues venden lo que necesitan. Ellos sacan del cajero los pesos argentinos y listo. Es una forma como de protegerse de la inflación. Porque, como les digo, todo el tiempo está variando. Fíjense que de un día para otro varió 20 pesos y mañana serán 20 pesos más. Así que es una forma de protección contra la inflación. Miren, me estoy enterando en este preciso momento, porque recién volví a cambiar dinero, que hay un nuevo billete de alta denominación. En este caso es de 2.000 pesos. Miren, es este billetito de aquí. Que tiene en la parte delantera a Ramón Carrillo y Cecilia Grierson. Y este billetito, que sería el de mayor denominación, equivalen a 2 dólares y medio, aproximadamente. 2 dólares y medio, casi 3 dólares, porque el cambio hoy está, el dólar blue, en 780. Miren, esta pizzería tiene fila de gente por allá. Nosotros comimos en Guerrín, que todavía le queda fila de gente por allá. Todos los sitios que hemos pasado de comer, tienen fila de gente. O sea, ahorita es que se está activando la gente y son las 10 de la noche. Todavía nosotros andamos en la calle desde tempranas horas de la mañana. Este video ha llevado todo el día, pero hay tantas cosas que contarle y tantas cosas que decirle. Y seguro nos van a faltar y nos faltaron muchísimas más. Pero en los próximos episodios que vamos a estar haciendo acerca de Argentina, vamos a ir explicando cada una de las cosas. Vamos a estar enfocándonos en varios temas y mostrándoles muchísimos sitios más que tiene este país por enseñarles. Muchachos, la noche es larga, pero debemos despedirnos. Muchas gracias por el tour. Ya ustedes se van, ya yo me voy. Ya pedí mi Uber que está llegando. Muchísimas gracias. Nos vemos en los próximos días, muchachos. Un gustazo. Espero que a ustedes como 10 se les haya gustado un ratito estar aquí con mi equipo de trabajo. Me encantó que me dieran el tour ustedes en este video. Y nada, nos veremos próximamente y ustedes verán este contenido próximamente. Sí, sí. Vamos a ver qué tal día. Chao, muchachos. Chao, chau. Chao. Chao. Amigos, bienvenidos a nuestra habitación, nuestra segunda habitación aquí con la gente de Dazzler. Que ellos tienen 5 sedes aquí en Buenos Aires, por cierto, muy cómodas todas. Si quieren ver el primer mini apartamento que tuvimos, vean el video de primeras impresiones que sucede Dazzler Polo. Esta es Dazzler Palermo y está súper cómoda. Bueno, a ver, qué sabroso es llegar uno a su hotel, descansar después de un largo día, miren. Son casi las 11 de la noche y nosotros todavía estábamos en la calle grabándoles cosas a ustedes para que se fueran con la mejor idea de cómo es la vida aquí en Argentina. Y seguro nos quedaron muchísimas cosas por mostrarles, como ya les comentaba, muchísimos ejemplos que darles. Miren, historias que contar, situaciones, cosas que en la vida diaria del argentino pasan a diario y quizás nosotros no sabemos, pero poco a poco hemos ido descubriendo cosas y a lo largo de la serie pues iremos descubriendo muchísimas más. Así que no te puedes perder los siguientes episodios porque, miren, no tienen desperdicio. Vamos a conocer cada vez más la vida aquí en Argentina. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Recuerden que me pueden seguir también por mi cuenta de Instagram. Ahí estoy publicando en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube. Por allí me pueden seguir como Gabriel Herrera barra baja. Lo mejor de todo eso, amigos, es que es completamente gratis. Así es. Y antes de irme, si quisieras saber en los comentarios qué fue lo que más les impresionó, qué más les llamó la atención, qué quizás no conocían de la cultura del argentino. Y para todos aquellos argentinos que me ven estén en Argentina o fuera de ella, qué fue lo que más les gustó que mostrara en mi video. Y sí hacerte varias cosas. Que siempre que uno hace este tipo de videos, pues está nervioso de decir las cosas tal y como son. O por lo menos bien cercanas a la realidad. Ese fue el intento y de todo corazón hago este tipo de videos para que ustedes se lo disfruten. Aprendamos juntos y viajemos también por el mundo. Así que, amigos, desde aquí, desde mi hotel Dassler Palermo, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye, se les quiere.